Bueno chicos, son las 8 de la mañana y yo me dirijo hacia Gijón. He dormido, enciéndete, he dormido 5 horas y por jugar el FUT Champions, mirad que carina de sueño llevo. Pero bueno, vamos a ver este partido del Sporting contra el Sevilla. No, sí, habrá 3 terremotos aquí en León antes de que me vaya. Pues nada chicos, lo he dicho, vamos a ver este partidazo, os pondré ahí unos momentazos. Y nada, espero que os mole como el blog de la Cultura Real Madrid, que me cago en... Ahí está, si es que soy un máquina. Nos vemos chicos. Qué raro que estemos en Gijón y no llueva. Ya, eh. Bueno chicos, ¿qué hora es? Las 11 y media serán. 11 y media. Bueno, pues son las 11 y media. El partido empieza a la 1. A la 1, a la 1. Ey, escúchame, si cogíamos... ¿Qué pasa gente? Sí, justo cuando sale la sombra... Hostia, mirad, hay un suelo por aquí muy resbaladizo. Y me estoy cayendo cada 2 por 3. Tío, ¿en serio que me caigo? Vale. Jota, se me ha olvidado la pancarta de subscribe pulsado. Eso, eso, eso. No, no, mirad, mirad. Mirad. Mirad, mirad. Es cogísimo, pero bueno. Yo vengo a ver a Samir Narri, que es mi ídolo desde pequeñito. Y nada, porque... Sí, voy a ir por ahí porque me caigo. O sea, es que soy inutilísimo. Pero bueno, vamos a... Habrá que grabar los cánticos. Hostia. Chicos, veis... Bueno, no veis nada. Cuando... Cuando... O sea... ¿Dónde veis que se acaba la niebla? Pues todavía nos quedaría todo el paseo marítimo para llegar. Y solo hay gente con los perros en la playa. La verdad es que es bastante lamentable. Pero bueno, hay gente, hay gente. Y hay gente dentro. O sea, no sé si lo apreciáis ahí al fondo. Bueno, da igual. No, no se ve. Vale, Sergio. Y nada, que nos queda todo el paseo marítimo a recorrer para llegar. Y nos vemos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien!